¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos y bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad lo que me acaba de llegar hace escasamente media hora. Me picaba el repartidor y me decía, tengo un paquete para ti, y me quedaba loco, loco, porque no esperaba que fuesen a llegar tan pronto. Hoy vengo a presentaros las Victorinos de la selección mexicana de fútbol. Recordaréis que hace algo más de un mes, os comuniqué por el Facebook del canal, que Victorinos había decidido, para conmemorar el Mundial de Rusia 2018, sacar dos modelos de navajas de la selección de México. Durante todo este tiempo me preguntasteis que si saldrían para más países. Busqué toda la información posible, no había nada, y creo que a falta de mes y medio para que empiece el Mundial, recordaros que empieza el 14 de junio, pues me extrañaría que lo fuese a sacar para algún país más. No me demoro más, y hoy vengo a presentaros las Victorinos de la selección mexicana. Vamos con el vídeo. Bueno chicos, pues aquí las tenemos, y por el peso vamos a empezar con la Klimber. Vamos a apartar la Classic por aquí, y aquí la tenemos. Bueno, mirad qué caja tan chula, la verdad es que cuando hicimos la precompra a través de la página de SwissCode, no sabíamos realmente en qué formato iban a venir. De hecho, yo pensé que iban a venir en la caja gris típica de siempre. Y cuando llegaron hace aproximadamente una semana a México, pues nos sorprendió muchísimo esta caja. Esta caja es la que Victorinos llama caja de regalo, que yo por suerte al tener las tres Black Kais vienen en esta caja, en una caja plateada, y la verdad es que me sorprendió para bien. O sea, es verdad que la caja es de cartón, es verdad que la caja con cualquier roce se estropea, o queda marcada, ¿vale? Pero al final es lo que queremos los coleccionistas, que cuando pagas una edición limitada, te venga con una caja diferente, te venga, pues eso, que la caja sea también de edición limitada. Mirad qué chula. Deciros que el logo que estáis viendo es en relieve, ¿vale? Este logo blanco no es pintado, sino que es en relieve, lo tocas y tiene relieve. Por la parte de atrás tendríamos el típico marcaje, ¿vale? La etiqueta de producto importado que todas las navajas de Victorinos que llegan a México traen, ¿vale? Con la referencia del producto. Ahí lo tenéis. Y en esta parte de aquí, como veis, bueno, pues dice que es producto oficial de la selección mexicana, ¿vale? El logo este que me encanta, me recuerda cuando era pequeño, cuando algún producto llevaba este logo, decíamos, esto es original, esto no es falso, esto es original. Bueno, pues aquí la tenéis, ¿vale? Con copyright y con toda la historia, ¿vale? Vamos a quitar esto por aquí. Ya os digo, la caja es súper bonita para ser una edición limitada. Es lo que queremos, pero sí es verdad que mirad, se marca sola. O sea, con solo mirarla queda marcada la caja. Vamos a sacarla despacito y vamos a ver qué es lo que hay dentro, aunque todos lo sabemos, obviamente, claro. Bueno, y aquí la tenemos. Mirad qué chulada, o sea, yo no la había visto hasta ahora, os lo prometo. Mirad qué chulada de navaja Klimber de Victorinos. O sea, me parece preciosa con los colores de la selección mexicana, ¿vale? Ese verde, ese rojo y ese blanco. Mirad qué chulada. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece, ¿vale? Aunque no seáis fan, obviamente, de la selección de México, no seáis mexicanos, me gustaría que en los comentarios apoyéis el vídeo y me digáis qué os parece esta maravilla, que yo en cuanto las vi, obviamente, quise hacerme con ellas, ¿vale? Mirad qué chulada esta Klimber con 14 funciones que vamos a ver ahora mismo, con, como estáis viendo, con el logo de la selección mexicana de fútbol. A ver qué enfoque, ahí lo veis. ¿Vale? Pasión y orgullo es lo que pone el escudo de la selección mexicana. Es chulísima. O sea, es tremendamente bonita esta navaja, ¿vale? Vamos a mirar la parte de atrás, en la cacha trasera, porque no solo en la delantera viene grabada, sino que la cacha trasera también. Donde podemos ver que pone selección nacional de México, ¿vale? Y 1922, que supongo que será cuando fue fundada la selección mexicana. Es increíblemente bonita, totalmente recomendable. O sea, es de, en serio, es de las navajas más bonitas que he tenido en mi mano. Vamos a ver todas sus funciones de manera muy rápida, porque siempre me os molesta que no las abran, no sé por qué, porque todo el mundo sabe las funciones que tiene una Klimber. Vamos con la hoja grande, cerramos, nos iríamos a la hoja pequeña. Tijeras. Aquí tendríamos el abrebotellas con destornillador plano y desaislador de cables. En este otro lado tendríamos el abrelatas con destornillador plano pequeño. Y si nos vamos a la parte de atrás, tendríamos el punzón escariador. El famosísimo gancho multiusos. El sacacorchos. La anilla. El palillo. Y atención, que es una de las cosas más bonitas que tienen estas navajas, y es que las pinzas vienen con la cabeza en color rojo. Mirad qué chulada. Mirad qué bonita es. ¿Vale? Para que sea todo blanco, rojo y verde, al igual que la tricolor. Mirad qué bonita es. O sea, increíblemente. Pasamos ahora a ver la Classic. Aquí la tenemos, chicos. Misma caja. Mismo todo. Vamos a sacar esto por aquí. Como veis, marcada otra vez con solo mirarla. Y vamos a ver cómo es esta Classic, que tiene una pinta increíble. Ya que, como veis, las cachas, el grabado de las cachas, no es igual en la Classic que en la Klimber. Voy a coger otra vez la Klimber por aquí. Ahí la tenéis. Fijaros que traía el escudo en color. Y por la parte de atrás, os enseñaba México en verde. ¿Vale? Y veréis esta Classic cómo es. Vamos a dejar esto por aquí. Mirad la Classic qué bonita. Porque trae el escudo, ¿vale? No es en color. Es entero con el fondo blanco. Ahí lo tenéis. Y por la parte de atrás, ¡guau! Mirad qué chulada. Selección Nacional de México con esas letras en blanco. Llamando tantísimo la atención. Recordad, chicos, que estas navajas son ediciones limitadas. ¿Vale? Y en este caso, solo para México. Y no os recomiendo para nada usarlas, por muy chulas y bonitas que sean. ¿Vale? Son ediciones, por así decirlo, de coleccionistas. Esta Classic tiene siete funciones que vamos a ver ahora mismo. Y comenzamos, como siempre, por la hoja grande. Ahí la tenéis. O bueno, la única hoja que trae esta Classic. Vamos a cerrar. Nos vamos a la parte de atrás, donde tendríamos la lima de uñas. ¿Vale? Ahí está. Con destornillador plano pequeño. ¿Vale? Cerramos. Vamos a apartar la climber un poquito más. Nos vamos a la parte de atrás, donde tendríamos las tijeras. Súper útiles en las navajas de 58 milímetros. Porque llevas unas tijeras en un espacio muy, muy reducido. Cerramos y nos iríamos a ver la anilla, el palillo blanco. Y otra vez nos encontramos con la cabeza de las pinzas de color rojo. Que las hace súper, súper bonitas. ¿Vale? Otra vez, los tres colores de, obviamente, la tricolor. La selección mexicana. El blanco, el rojo y el verde. Mirad qué chulada. Como veis, y ya os he dicho, tenemos dos navajas. Que aunque son lo mismo, porque son las navajas de la selección mexicana. Son diferentes. ¿Vale? Aquella traía el logo en color. Este en blanco. Y por la parte de atrás, aquel traía México en color verde. Y esta en color blanco. Así que, no porque os hagáis con una. ¿Vale? Vais a tener que, por así decirlo, las dos. Sino que os recomiendo que os hagáis con las dos, sin ninguna duda. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, por favor, dejarme un like. Ya sabéis que es la forma que tenéis de apoyar el canal. Para los más futboleros, deciros que aunque el Mundial empieza el 14 de junio, ¿vale? Habrá que esperar al domingo 17 para ver a la selección mexicana de fútbol que se enfrentará a la todopoderosa Alemania. Partido complicado, pero veremos a ver qué pasa. Y recordaros que si queréis haceros con estas victorinos de la selección mexicana de fútbol podéis hacerlo entrando en la web de SwissCodeMéxico, ¿vale? Pero recordad que son ediciones limitadas y que quedan muy, muy poquitas. Si todavía no os habéis hecho con ellas o estáis pensando en haceros con alguna más no perdáis el tiempo porque se acaban. Nada más, recordaros que podéis seguirme en las redes sociales. Os las dejaré en la descripción del vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, en Big Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!